Hola chavales, hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal, hoy vamos a acercar el royal, soy arena1 porque tengo el nuevo móvil y he tenido que empezar otra vez, le preguntaré a mi padre con mi contraseña y volveré a mi cuenta, ¿vale? Y hoy vamos a hacer partiditas, estoy en casa de mi cuñado que también está aquí, mi madre mía, hay caca de conejo, vamos a hacer partiditas y vamos a darle. Kyrto, contra Kyrto, equipo, Elite Unity, muy bien, soy Kyrto Elite, ¿cómo que tiene clan ya? Ah, yo también tengo clan, es que antes era hasta el nivel 3. Empezamos mega bien, tiene gigante, no puedo hacer nada. Perfecto, perfecto. No, 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 no. Vamos a tirar un poquito de daño. Es muy fácil, tiro a mi caballero y ya está, tiro a Baby Dragon y ya está. Este mazo lo recomiendo para arena 1 o para arena 2, ya iré subiendo poco a poco, iré poniéndome si me sé en mi cuenta de arena 10, en mi cuenta de arena 10, me pondré, me quitaré, me pondré en esta, así, toma, no me va a hacer tanto daño, tiro a torre, me deja a 100 tío, al menos, vaya rica, gane el elixir, casi. Y casi, te ponen un mazo aleatorio al principio y juego sin, la táctica es gigante con caballero tío, siempre me mato a torre, no sé, bueno es un buen combo. No, pa' que lo tiro, toma, si no me ha salido bien eso, al que no me tira la torre en toda partido. No sé, mis ganáis? Si me atira tío, me da caca, me pego el culo de pego el culo de pego 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 de curo de pego de piz. Qué hace tío? Tío, no puedo hacer nada ya, el pobre. Madre mía. Bola de fuego. Flechas. Me podría haber tirado la otra, pero en este rival no se que hace, vamos a tirar esta torre. Bueno, otra vez he ganado. Una partida de 1, 999. Una partida de 1. A veces he perdido muy poco. ¡Madre mía, chavales! ¡Madre mía! ¡Cofre mágico en el primer vídeo! ¿Qué hago con este móvil? ¿Cofre de coronas? Vale. Lo voy a desbloquear. Y en el siguiente vídeo, lo que me toca. Voy a mejorar unas cuantas cosas porque si no me sale mucha de verde eso. Lo que veis aquí, lo que está flotando el 2, pues eso. Toma nivel 3. Este si yo tengo mejoras sí o sí, ¿vale? Se quedan a 4 o 3. Ya puedo hacer esto. Ya puedo donar cajitas. ¿Ves? Solo puedo donar una. Voy a pedir mini pegas, chavales. Vamos a cerrar. Puedo hacer permisiones. Aquí tengo otro cofre mágico. Vamos. Grabaré a las 5, ¿eh, chavales? Bueno, grabaré a las 7 y pico ese para poner el este. Tiro las flechas para defender porque si no, no. La lío. A jugar no me he dado. Bueno, sí. No quiero que me dé. A mí ni peca la arena o la arena o la arena 2. Buah. Es brutal. ¿Dónde ibas? Vale. Barril de duende. Lo ha cagado. ¿Creo? 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 No. Bueno, sí. O sea, dejo a menos de 1000. A menos de 800. Iba a decir menos de 700. No sé más qué tirar eso. Podría tirar otra cosa. No sé con quién trae, contra quién juego. Siempre tener riesguito esqueleto. No sé, tío. Madre mía. Hace un bien taco ahora. Estoy en comarruga. En un piso. No. Mira, chavales, tío. Esto no puede ser. Vale. Me la toca un poco. Me la toca un poco menos de... Vale. A mi... No, le doy a mi ni peca. Mi 352. Bueno, le doy guacho. Vale. Vale. Perfecto. No sé de dar la cuenta, pero yo tengo la bola de fuego. Mira, ya se la ha gastado. Qué bien. Qué divertido. Pero, ¿verdad? Digo, a la que... Yep. A la que sí la tengo. Esa es que no la defiendo ya. A la que no hacen nada. Me quitan solo 200. O... Digo, a ese. ¿Por qué no va a por la otra torre? Ya tengo menos de vida. Y yo iré. Porque tengo... A la que... Tía. Tengo la bola de fuego. En 3, 2, 1. Se atiro. ¡Ja! Esa torre creo que se atiro. Creo. Esa torre creo que se atiro. Nooo. Es que le... Yeah. O sea, yo le tiro un barrio de dones y ya está muerto. Pues... ¡Qué pro! ¡Madre mía! 2 de 2 de partidas ganadas. Madre mía. Nuestra batería no pasa nada. Es un Huawei. Y dura mucho. Tenía 32. Última partidita. Vale, me da igual que no lo consiga ni un cofre. Nivel 3 contra Nivel 2. Creo que me gusta ahora esta partida. Pues no me gusta porque hago... A lo que... Nooo. Qué suerte he tenido. Porque el caballero los ha entretenido. Quita la venta de... El... 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 El caballero este. Mira. ¿Lo ves? Lo ha acertado. Porque he visto que tenía entre... 1.000... 1.499... 1.3... Sí, 1.999... Ya quitado 90. Ya quitado 90. Y ahora lo hago así. Y lo ha liado. Me ha tirado el abuelo. Me ha tirado el abuelo. Vamos. Ahora vamos a hacer... Mejor... Mejor el Mini P.E.K.K.A. Me tienen que donar ya el Mini P.E.K.K.A. tío. Es muy bueno. Lo necesito Nivel 2 para que haga más daño. ¡Pum! ¡Mmm! ¡Ah! Yo digo como se quede a... A poco. Como la anterior partida. ¡Pum! 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 Pum! ¡Pum! ¡Pum!